Tenemos que informar con respecto a delitos contra la propiedad suscitados en la víspera, donde a horas 08 de la mañana se toma conocimiento de un ilícito contra la propiedad en una tienda indumentaria de ropa textil quien manifestaba que autores ignorados tras violentar su puerta de acceso habrían sustraído prendas de vestir, bastantes prendas de vestir por lo que se inicia una investigación justamente con personal de la División de Investigaciones de Puerto Rico obteniéndose declaraciones testimoniales y registros fílmicos donde comprometerían a una persona que reside dentro del municipio hace aproximadamente dos meses por lo que se logra establecer la identidad de esta persona y su lugar de residencia y por disposición del juzgado de instrucción interviniente de la ciudad de Puerto Rico se logra su aprehensión y posteriormente el allanamiento de su inmueble bueno, circunstancia que se realizaba el allanamiento del inmueble donde se logra la incautación de elementos que guardan relación con el hecho se toma conocimiento por parte del locatario del inmueble de la persona que es dueña de la propiedad y que alquila a estas personas que también habría sido víctima de un hecho, de un delito contra la propiedad y bueno, estos elementos también se hallaban dentro del domicilio por lo que se procede al secuestro también de elementos que son relacionados al rubro de Audiocar y se ponen conocimiento al juzgado interviniente dentro de este inmueble también se logró el hallazgo también de prendas de vestir que guardan relación con otro hecho suscitado hace aproximadamente un mes dentro de este municipio acá también dentro del casco urbano por lo que a esta persona se le atribuye su participación en estos tres ilícitos quedando a disposición del juzgado interviniente quien dictará las medidas a seguir por este momento, bueno, el ciudadano se haya alojado en esta dependencia y se le notificó su motivo de detención y se le notificó su motivo de detención